¡Hola gente! Bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo al mundo Pixar y en esta oportunidad vamos a mostraros como quiero ver, mostraros lo que he hecho yo con la lo que es la parte de gasolina gasolina y electricidad muy poco avanzo con esto porque por el nivel que tengo que es bajo pero es muy interesante lo que se puede hacer y ahí tengo que esperar a tener más nivel para tener acceso a otras cosas voy a poner daño, no, no, voy a poner soportar peso, mucho peso vale, y ahora os voy a mostrar, aparte de lo que tengo hecho lo que voy a... vamos a hacer juntos para que veáis como funciona la parte de lo que es conseguir petróleo, gasolina y todo eso a ver... a ver... a ver... a ver... es de noche es de noche, no podemos hacer mucho que fuera, así que... vamos a cerrar aquí o sea, te van a cerrar con ping porque hay gente que está entrando en el servidor que empache y silvestre vale pues de los animales que tenemos quiero seguir subiendo el... el pequeño tommy que está en 43, que es el otro dragón fantasma porque este ya lo subí a 99, imagínate tú tenemos esto que no sé cómo lo pillaron mis compañeros antarbal antarbal y esto que es el reaper trick, no sé cómo lo pillaron y dos por supuesto grifos que sé que los pillaron con la trampa pero no sé de qué manera no sé cómo lo llevaron ni nada, no estaba yo presente y no los he visto, solamente lo hemos chateado entonces bueno, vamos a mostraros lo que ha sucedido yo estaba cavando aquí mi baticueva y me había decidido, me había decidido hacer una especie de metro no quiero que veáis esto una especie de metro que vaya desde aquí para el norte hasta alguna montaña interesante y además buscar petróleo pero entre ellos, buscando aquí un poquito de metales me he conseguido con esto quiero que veáis primero y luego os explico, ok? me he conseguido con esto y aquí es una super cueva se ve muy oscuro pero, ¿por qué es oscuro? una super cueva que quisiera bajar con un raptor para allá vale? y seguí picando, seguí picando y conseguí que aquí había petróleo pues para sacar petróleo hay que poner una bomba que ya lo vamos a ver cómo se hace hay que poner un tanque y el tanque es el que está lleno de los bidones de petróleo ok, vamos a vaciarlo nos vamos arriba no quiero mostrar mucho más pero vamos a hacer todo esto ah, y puse un cableado o unas mangueras como veis que me llevan hasta arriba ok? y aquí, qué raro esto es petróleo tiene fuego y no se quema vale, y esto me trae petróleo bombeado desde abajo hasta otro depósito similar al que tenemos abajo y con este tenemos más ya no tenemos necesidad de bajar pero ya no tenemos necesidad de bajar para pillar los otros petróleos el petróleo no nos sirve de mucho sino convertirlo en gasolina ok? pero bueno, vamos a ir allí poco a poco como dije voy a vaciar esto aquí ok, y vamos a poner otra bomba a ver si la veis me da igual los recursos que me lleve espero poder hacerla espero poder hacerlo bueno, aquí veis que tienes que tener activo yo tengo nivel 56 creo tienes que tener activo la opción de hacer los barriles vacíos, claro luego en estructura tenemos a ver mera aquí esta es la bomba vamos a hacerla vale, necesitamos hacer el petróleo en tower y para ello necesitamos chitín chitín, chitín, chitín cinco chitini, ¿no? tengo chitines que raro siempre tengo muchos pues no no tengo chitines chitín creo que hay aquí no chitín sí, porque así aprovechamos y hacemos o muestro como se hace chitín mira perfecto chitín se mete aquí se muele ok se muele todo vamos a hacerlo todo da igual es importante que sepas que no hace falta que introduzcas los elementos contiguos sino que lo pongas en un armario o caja contigua incluso acepta creo que dos o tres de distancia y ya lo voy a demostrar lo de dos lo de tres ya no lo sé ahora vamos a coger estos y los vamos a poner aquí para que veáis no lo tengo yo están aquí y ahora sí vamos a hacer la torre si quieres hacer unas mangueras ya yo tengo algunas hechas entonces ya con eso bajamos a donde has visto el petróleo ok vamos a bajar hasta donde he visto el petróleo vale olvidaros de que esto no existía pero que no hice el vídeo en ese momento y me gustaría iluminar esto más así que vamos a poner a ver a ver dónde está ah no tengo más así está venga tú ponte aquí ok me sonará se debe ser algún bicho o algo que está por ahí y vamos a poner unas maderitas pocas que no tengo más ok entonces yo que hice pues me puse la bomba vamos a hacerlo otra vez vamos a buscar un sitio donde haya gasolina petróleo perdón a ver es que no se ve nada a ver no tengo antorcha mira aquí hay petróleo vale aquí hay petróleo por lo que vemos entonces cogemos la bomba la bomba de petróleo ¿dónde está? no los cogí los he dejado arriba siempre me pasa lo mismo se me olvida cogerlos vale vamos arriba me gustaría hacer luz pero todavía no tengo nivel vale para hacer bombillas y eso he visto algunos drones pero no he podido no he podido conseguir nada de eso vamos a ver vale nos había dejado aquí vale vamos abajo otra vez bien ya estamos aquí vamos a ver si podemos poner la bomba que es esta nos la ponemos en el número 7 y vamos ¿dónde encaja? no recuerdo si hay que poner vale yo tengo que poner un floor yo tengo que poner un suelo así que vamos a poner un suelo así que vamos a poner un suelo colocamos aquí un suelo no tengo 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 suelo entonces hacemos un suelito venga uno solo va bien con eso me basta me gustaría comer por si acaso ok el suelo lo vamos a poner aquí ok y ahora sí creo que entra aquí la bomba o no entra todavía ya ¿ves? fijaros que se ve la imagen de donde va a empezar a subir la gasolina o el petróleo perdón y ya está la bomba está funcionando no hay nada que hacer cuando le damos a la E y lo dejamos funcionando solo nos permite demolerlo y no quiero demolerlo pues esta bomba funciona ahora habría que ponerle lo que es el tanque ok no lo voy a poner pero quiero que lo veáis tiene que ser espacio suficiente no hace falta tener foundation para la para el para el depósito por decirlo así ese es el es que se va a encargar del depósito vamos a ir rompiendo aquí espero que no me salga ningún bicho bien un poco de de cobre que me hace bien me viene bien para todo lo que voy a ir fabricando vale vamos a ir abriendo un poco fijaos que es alto mira todas las gemas que hay aquí y luego las recogeré con la varita mármol también está lleno de cosas interesantes chulas chulas papi chulas vale vamos a ir cortando aquí mira mucho mármol que bueno que bueno me gusta el mármol luego haré cosas con mármol y cuando me des permiso porque no está terminado creo lo que está haciendo ciral os lo mostraré yo creo que ya aquí podemos ponerlo ok lo puedes poner donde queráis fíjate que yo lo puse arriba por medio de De las mangueras estas Pues lo llevé hasta arriba Y lo A ver Está obstruido Arriba en el techo, todavía Pues sí, arriba en el techo todavía Yo como dije no lo voy a poner Me lo quiero poner arriba, ya que lo estoy haciendo Lo voy a dejar arriba Porque aquí abajo casi no voy a bajar Por ahora Por lo menos para el petróleo Bueno, mira, me vino bien conseguir esas Esas cositas, vale Pues vamos a ver el 7 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿O sí que necesitas Suelo? Ah, sí, necesito suelo Ojo Bueno, voy a ponerlo Aunque luego no me sirva Porque dije que no lo iba a poner yo aquí, pero bueno Ponemos suelo, ¿quieres suelo? Pues te voy a dar suelo No pasa nada Ok, vamos a hacer por solitos Otros suelos A ver Oh, he escrito mal Pues nada, no tengo suelos Y hacemos Unos Dieciséis Dos dieciséis suelos ¿Me parece bien? Ponemoslo aquí Cerramos Y vamos poniéndolo Entonces Sería así A ponerlo todo Ya que estamos En el 9 No sé Está ahí No importa Porque me pongo a hacer el otro Como ya no lo iba a poner Veréis que se pone azul Y luego es conectarlo Por medio de cables ¿Yo qué hice? Pues este está pegadito Pegadito a este A la bomba ¿Por qué hice reparar? ¿Le he pegado? Bueno Este está pegadito a la bomba Y este también está pegadito a la bomba Así que O sea, esta bomba que acabo de poner Así que tiene doble bomba Y luego Tenéis que tener Los barriles vacíos Vamos a poner Creo que son Doce que puede Ocho No, diez Once Doce Bueno Tenéis que tener también cuidado En este caso Aquí hay bichos Y que no os golpeen Este soporta diez Vale Lo dejáis ahí Y va trabajando Si os fijáis No hay que hacer nada No hay que activar nada No necesito la creciera ni nada Le dais Y eso va corriendo el tiempo Como dije No necesita electricidad Así que En ese caso Está bastante bien Tengo dos Tres 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 Vale Vamos al de arriba Para que lo veáis Y ponemos la otra bomba allí Lo que sí es que hay que tener Nos cuantos contenedores Nos cuantos bidones ¿Veis que yo he subido el cable? He hecho los cables Que los hacéis también en la mesa En el Workbench Este que está aquí Hacer los cables también Entonces yo lo que hice Es que subimos por aquí Y aquí está Vamos a hacer el otro Vamos a hacer el otro Voy a poner el otro aquí Ah Hay que poner el suelo Lógicamente Así que Ponemos suelo Vamos picando Para hacer el suelillo Vale Vamos a poner Uno de estos O solo uno de los que quiero Vale Y ahora A ese flor Flor 16 No me quiero tener más Porque bueno No me hace falta más Vamos poniéndolo Bueno Ni siquiera 16 Me hace falta Creo que entra ahí No lo sé Esto sí que lo vamos a poner Lo malo es que está esto aquí Y He quitado la luz Por eso digo Me hace falta llegar A un cierto nivel Para poder poner electricidad Y poner luz Vale Vamos a ponerla aquí ¿Lo veis? La vamos girando Hasta que llegue a la posición Que queremos Ahí Por ejemplo ¿Veis? Solo que claro Este ya no se puede unir Porque no tengo una T No tengo una T A ver No hay opción de hacer una T En Pi No tengo para hacer T Vamos a ver En Pi Este no es Este no es Este sí es Pero no tiene opción de T Ah Qué pena Qué pena Y no quiero subir otro cable Un segundo cable para acá Pero bueno Ya habéis visto Como se hace Me da pereza Debería subir otro cable Para acá Se gasta mucho en cable Mucho, mucho, mucho Se gasta mucho en cable Estoy pensando Voy a ver No, no, no Nada Nada No voy a hacerlo Bueno Ya habéis visto Eso no lo había pensado Antes Así que No pasa nada Demoremos Si puedo hacerlo otra vez A ver si lo puedo hacer otra vez No Aquí no Tiene que ser en el Workbench Aquí A ver Estructura Porque ya que hice abajo Lo otro Verdad La bomba Va a poner el depósito Pero antes de eso Como este está vacío Vamos a ponerle los barriles Para que vaya haciendo El petróleo Lo otro Vale Vamos a bajar Vamos a bajar Vamos a bajar Y ya llegamos Así que Ahora sí que Vamos a ponerlo aquí No me digas No me digas No me digas No he vuelto Dejado arriba Que tonto soy Segunda vez Siempre me pasa Ya le digo Siempre me pasa Siempre El mar que tampoco está tan lejos Y lo de petróleo Ha sido casualidad Quería bajar 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 He bajado Pero sin embargo No bajé tanto ¿En qué nivel estamos ahora? Para que lo sepáis Esto es el suelo Es el nivel de suelo El 69 Que veis a la derecha He bajado El 24 grados centígrados 65 61 58 55 53 O sea que el centro Sería el 0 En teoría ¿No? Después estamos en 41 Vale Ahora sí Lo ponemos Lo giramos Así Creo que las mangueras Las dejé arriba Porque no las estaba utilizando Aló aquí estamos Vale No sé No puedo hacer otra Ay Vale pues Vamos a poner estas Y luego las conectamos Con la otra Error mío allí Vale Va a hacer falta Solo una Solo una Un codo Venga vamos Un codo Me gustaría bajar Esta cueva Luego lo haré En otro vídeo Que bajaré Con un Terranodón ¿Qué os parece la idea? Vamos a hacer un codo Un colito Y me gustaría También hacerle llegar Electricidad A mis amigos A sus viviendas Vale Este No se me vaya a quedar Aquí Vale Que se me quede Que queda Ah había uno hecho Vale Venga No pasa nada Bajamos 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 Muchas gemas Aquí por recoger Y bueno Como me diquea Eso y vi esto Pues me dique solo esto Y vamos a ponerlo aquí Como veis Está bombeando ¿Veis? Uy No me lo puse Para otro lado Menos mal Que tengo otro Menos mal Que tengo otro Que tonto soy Menos mal Que tengo el otro Si no Vale Este Pues ya está bombeando ¿Veis? Y aquí es solamente Meter los barriles Y hay uno Lo metemos Y está trabajando Pues así funciona Esto Ok Voy a meter Estos aquí Ok Ok Y ya me estoy empezando A quedar sin agua Tengo dos cantimploras Están aquí De agua Así que vamos a beber De esta Perfecto Vale Como veis Estamos Teniendo ya Gasolina Este de aquí Tiene gasolina A ver Perdón Petróleo Uno Dos Y tres Ahora vamos a convertirlo En gasolina Para convertirlo En gasolina Porque lo que necesitamos Es gasolina No petróleo Crudo Petróleo crudo No nos No nos sirve de mucho Quizás sirva para hacer Los polímeros O algo Los polímeros Que tenemos Los hemos conseguido En los drops Tengo los petróleos Perdón Perdón Vamos a ver Si este me ha hecho Algo de petróleo Si Mira dos Perfecto Me los llevo Vamos arriba Ok Y aquí En la forja Es donde Haces el petróleo Vas a necesitar Los barriles Y leather O cuero Ok Así que vamos a hacer Los 10 que tengo Vamos a poner esto También a hacerse Que los tengo allí Y vamos a ir sacando Gasolina que ya tengo Y esto Para hacer espacio Bueno De esa manera Se va haciendo El gasolina Para que te sirve La gasolina Vamos a poner esto Aquí Ok Y la gasolina La estoy poniendo De este lado Bueno No la vamos a poner Para que te sirve La gasolina Este es el fabricator Ok El fabricator El fabricador Se hace aquí En esta zona Y se hace el fabricador Estructuras A ver Creo que es este El fabricador Que nos lleva 20 Firestone Powder Que se hace muy fácil Y 20 Iron Gold Ok Y para que sirve Pues a esto Tú le pones gasolina Ok Y te permite hacer Polímeros Con Bone Ash Y Clay Y electrónica Por ejemplo Y luego en estructuras Tenemos eléctricas Esto que lo quiero hacer Ya lo vamos a hacer Los cables De electricidad Un aire acondicionado Que me gustaría hacerlo también Vamos a encenderlo Y lo ponemos a hacer ¿Dónde está el petróleo? La gasolina que tenía Vale Gasolina Tengo dos Entonces vamos a hacer este Lo encendemos De este hacemos uno Que esto genera electricidad Cuando hay viento Cuando el viento sopla El crea electricidad Mira Buenísimo Si me lo hace gratis Y un aire acondicionado Crustear Y vamos a hacernos Unos cables No sé si sea mi cable Después me lo hago Después me lo hago Vamos a ver Oh no 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 Cancela 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 Buah ¿Cómo lo puedo cancelar? ¿No me da la opción de cancelar? Bueno Sí bueno Vamos a quitar un petróleo Que haga hasta donde llegue Una gasolina Perdón Que haga hasta donde llegue Porque tenemos petróleo Como veis Voy a sacarlos todos Y los voy a poner A convertirse en gasolina Ok Vale Vamos arriba Vamos a poner esto Que se vaya haciendo gasolina 40 de gasolina Que bueno Vale Vamos a bajar esto también Tengo cristales Que chulo Vamos a bajar esto también Vale Esa es la parte Que se refiere A A A A A lo que es petróleo Y gasolina Esto necesita gasolina Para funcionar Ya lo he visto Ah Si lo apago Se acaba Ah Vale 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 Pues vamos a quitar esto Que lo hicimos Esto que lo hicimos Y los cables Me hace falta más cable Pero bueno Luego podemos hacer En armor En armadura Pues puedo hacer estas Dos cositas Esta es electrónica Perdón Y eso también Que sería La armadura De lava Necesito Armadillo Shell Y para hacer Armadillo Shell ¿Qué era? Armadillo Shell Es este No Se necesita Para hacer Armadillo Shell No tengo idea Quizá matar Armadillos No tengo idea ¿Veis? Entonces Esto es La parte Electrónica Esta es El generador De electricidad Que se hace aquí Esa es otra cosa Que también Que le falta Mostrar En estructura Eléctrica Aquí tenemos El generador eléctrico Donde pide Veinte De iron ¿Ok? El lingote De hierro De acero Perdón De hierro El firestone powder Necesita 30 Y cuarzo Fui pillando mucho cuarzo A medida que iba rompiendo Mirad esto El nombre mío A ver si os mola Alec Nunca había sangre Si crees que quedo en Alec Que parecía Mola Bueno Y me hice esto Esto todavía No tiene nada Tiene un cable Que va Horizontal Uno vertical Y esto es una especie De Socket Donde te permite poner Más cables Ahora lo vamos a ver Porque ahí puedes No solamente Como no tenemos cables curvos Pues puedes ir A un lado U otro ¿Veis? ¿Dónde está? Este no es Me hice el que no era Es que el problema Es que hice el cable Que no era Nada No puedo hacerlo A ver si puedo hacer Un otro cable Yo creo que no Creo que me hizo todos Creo que me hizo todos Sí Me hizo todo Y necesito polímeros Vaya por Dios Bueno Luego veo Cómo puedo tener más Y Me hice este aire acondicionado ¿Veis? No ground Or snap point ¿Dónde? Pues podría poner Así, ¿no? Pero O así A ver ¿Va así? ¿O así? No Va así ¿O va en el suelo? Ah, va en el suelo Ah, va en el suelo Mira Podría ponerlo incluso aquí ¿No? O aquí Pero es que no tengo electricidad Para ello Entonces sería cuestión de A ver ¿Cómo funciona? Tengo opción de entrar en él De moler Nada más Vale Vale, vale, vale Pues vamos a ver Cómo podemos conseguir Más polímeros No sé dónde tengo polímeros Perdón A ver si tengo algo De polímeros Por ahí Ahí lo de piedra Pero polímeros Nada De verdad A ver si mis compis Tiene algo de polímero 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 Ah, sí puedo hacer polímeros Puedo hacer Oye, los hice Ah, los hice ya Vale Pues entonces con estos polímeros Yo podría hacer Este cable Vamos a encenderlo otra vez Vamos a ponerle gasolina No tengo gasolina Por eso es que es bueno El del viento Pero el del viento Es cuando sopla Así que No contáis mucho con él Es un peligro Dejar esto lleno de gasolina Aquí Pero bueno Ya que tenemos tantos Pidones de gasolina Vamos a encenderlo Y vamos a hacer De estructura eléctrica Los horizontales Permite hacer 6 Vamos a hacerlo 6 No importa Vamos a hacerlo 6 Y luego lo apagamos Porque si lo dejas encendido Pierdes toda la gasolina Se va drenando Gastando Sin que lo utilices Que eso es feo Hay que estar muy atento a eso Lo del aire acondicionado Lo puse por ponerlo Ok Esta zona no es caliente Así que Lo apagamos Vale Vemos que está apagado Perfecto Si turn on Es porque está apagado Y ahora vamos a poner los cables Si es que puedo Si es que esto me lo permite Arrancar el cable Hacia allá Ahí está el cable Lo que es que también Esto se queda en la mesa Así Si chicos Parece que se queda en la mesa Dejar presionada la E Porque si le das a la E nada más Lo que va a hacer es generarte O sea encenderlo Y eso no es lo que queremos ahora Vale Teniendo esto Vamos a ponerlo aquí ¿Veis? Saca un cable Saca el otro cable Ya está listo Ya está listo Ya está listo Ya está listo Como veis El cable está gris Gris en todas partes ¿Vale? Y este de aquí a la derecha Está como en amarillo No sé si siempre es igual Para encenderlo Le damos a la E Vamos a dejarlo presionar A ver qué hace Inventario Que es donde le pones la gasolina Y esto no sé para qué es No sé qué tiene aquí No sé si genera algo Va a ser que genere sobras Vale Vamos a encenderlo Y veis que se pone todo azul Los cables han cambiado De gris Vamos a gastar esta gasolina Me da igual De gris a azul Quiere decir que está funcionando Y tenemos gasolina Para un día Con cuatro ¿Ok? Y esto Para encenderlo Está encendido ya Está encendido ya Así que está encendido Si le dejamos presionado Demuele Pero está encendido Power Él regula la temperatura ¿Ves? Mola De esa manera Tenemos electricidad Y para lo que quieras Me hace falta crearme Una nevera Para guardar la comida Que es súper poderosa Mantiene muchísimo más la comida Y Y bueno chicos Eso es todo por ahora Yo voy a subir el cable Para compartirlo con los compis En sus viviendas Aunque todavía no podemos hacer luces Y ya me pasaron el nivel Y me pasaron el nivel Y eso es importantísimo Bueno Pero eso es lo que quería mostraros De lo que es la gasolina Así que me voy a quedar aquí Para que me toméis una foto Así Y salga la posteridad Con la electricidad Señores Nos vemos en el próximo video En el próximo gameplay Espero que lo hayas disfrutado Toma nota Si tienes alguna duda Si algo no te ha quedado claro Me escribes un comentario Y yo trataré de responderte ¿Ok? Bueno Entre las cosas Que se me había olvidado Algunas cosas Les había despedido Pero se me había olvidado algo Y era poner Lo que tengo en el cero Que es un generador de electricidad En base a la Al viento Generador de electricidad eólica Pues vamos a ponerlo aquí Pues esto He subido el nivel Así que nos vamos a poner en vía ¿Qué te parece? Y aquí me gustaría saber ¿Qué más puedo hacer De la parte eléctrica? Porque me llama mucho la atención Da mucho poder eso De la parte eléctrica El quechal lo puedo hacer en el 60 No me falta tanto Creo que es aquí en la industria Mmm Que interesante esto Interesante Un incubador de slime petroleum Vamos a coger uno de estos Vale ¿Y qué más? Esto es interesante Y esto se hace en Magic World Bench Ok Muy bien Interesante Interesante todo lo que puedo hacer hasta ahora Arquitectura No tengo nada todavía de esto dicho Como veis lo tengo todo sin dialogiar Y no es porque no me hagan la atención Pero por ahora no estoy trabajando Así que Y metalurgia Hay dos funciones Megalodon El zarco Magic World Large Amarillo Bueno No puedo más Así que Vamos a poner este ¿Y dónde iría este? Y voy a bajar los cables Pero claro Cables no tengo suficientes Todavía No sé si a dónde apunta Hacia arriba ¿Sí? Bueno pues así ¿Qué os parece? No sé si esto funciona Que hay que hacer Y así Y ya Y poner los cables Sí, 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 sí Sí, sí, sí Mmm Interesante Muy interesante Pienso poner varios Por eso está alejado Y cables Por eso ponemos cables El cable es Horizontal ¿Veis? Y luego Que baje Se va a secar Se va a secar Nada más Se va a secar Vale Y luego podemos hacer Que baje A secar ¿Veis? Está generando electricidad Porque está azul Y el otro cable Sería No tengo más Se me acabaron Los polímeros Y todo Vale Pues eso Señores Podríamos poner algo Que baje un cable Larguísimo Que vaya para abajo Y bueno Otra cosa que hice Fue aquí un ascensor Mirad Se ha hecho de noche Vale Aquí un ascensor Que baja Desde aquí Pero mirad Todo como se ve Desde arriba Luego os muestro Lo que está haciendo Ciral Vale Qué raro Cómo es eso ¿Qué está pasando allí? Porque no está conectado Creo ¿Qué es eso? Bueno Luego lo veo Me parece raro No sé cómo fue Bateficial ¿Ves? No sé qué es eso Pero bueno Desde aquí se ven Y dos bichos ¿Se ven? Sí, sí, sí Teresita ¿Lo veis ahí abajo? Encarna Gordi Carnoso Carmencita Oh no Si no me ha muerto Así que se estaba Ah Bueno Mientras lo voy saludando Me despido de vosotros Así que señores Espero que lo hayáis disfrutado Voy bajando Gracias por estar ahí Gracias por tu tiempo Y nos vemos en el próximo video Suscríbete Dale like Coméntalo Besos Chao Ja ja Mi 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 Gracias por ver el video.